Ok, yeah, Chider García, dice Ya me han dicho que te han visto por ahí Hablando de mí, que yo fui lo peor que te hice sufrir Y eso no fue así, que te busco y siempre me ignoras Que te llamo a cada hora, estás muy loca, si eso nunca pasó Y dime que tú crees, que te crees, que te voy a rogar Tú estás mal, ay baby, que tú crees, que te crees, que te voy a llamar Eso no va a pasar, ay baby, que te crees No te voy a buscar, no te voy a llamar, ni lo piense que eso no es lo mío Lo mío vacilar, ven nena tú estás mal, tu amor quedó en el olvido Y te quise y no te voy a mentir, no te lo dije mucho pero fuiste todo para mí Ahora estoy soltero, tengo lo que quiero, y en el WhatsApp me escribe Becky G Tú, qué bonita estás, qué apuesta estás, pero no vale la pena Y ya, ya no inventes más, si quieres chingar, pues chingamos y no vuelvas Tú, qué bonita estás, qué apuesta estás, pero no vale la pena Y ya, ya no inventes más, si quieres chingar, pues chingamos y no vuelvas Tú, qué tú crees, que te crees, que te voy a rogar Tú estás mal, ay baby, que tú crees, que te crees, que te voy a llamar Eso no va a pasar Sé que tú y yo no somos nada Tú me oyes porque yo te gusto, se te nota en la mirada Pa' que aparentas a tu novio si me quieres, mami, no sea mala Ella cree que me duele, pero ando más ready Haciéndome más rico y tú toda una crazy Y tan mal, nadie te quiere como oficial Eres bonita, pero tienes un problema mental Quizás suene un poco duro, pero juro que por mi futuro Yo no cambio mi chavos por un culo Dudo de que cambies con el tiempo Ya que todo el tiempo te la pasas hablando que siempre te atormento Te acuerdas cuando mi casa estaba a solas Y te la pasaba siempre a cada hora Eso tú no lo cuentas, ya que todo lo inventas Confiésate, maldita pecadora Tú, qué bonita estás, qué apuesta estás Pero no vale la pena y ya Ya no inventes más Si quieres chingar, pues chingamos y no vuelvas Tú, qué bonita estás, qué apuesta estás Pero no vale la pena y ya Ya no inventes más Si quieres chingar, pues chingamos y no vuelvas Tú crees, que te crees, que te voy a rogar Tú estás mal, ay baby Que tú crees, que te crees, que te voy a llamar Eso no va a pasar ¿Por qué no entiendes que lo nuestro se acabó? Ya no siento nada Deja de inventar Y ya supéralo Sé que piensas en mí Otro palo más pa' la lista ¡Lo que no entiendes que lo nuestro se acabó! ¡Lo que no entiendes que lo nuestro se acabó! Gracias.